Hay maridos con mujeres caras, hay mujeres que son codiciosas, hay maridos desordenados financieramente, hay maridos que son un desastre, pero hay mujeres por el otro lado que son caras, ven una cartera y quieren que el marido se las compre porque se está usando. Entonces como sus amigas la quieren, ellas la tienen, ellas la quieren tener también y eso trae mucha presión, mire la causa número uno de divorcios en el mundo son los problemas financieros hasta que la plata no se pare, las compras, las compras le llenan a la mujer de una autoestima tremenda, ellas compran y se sienten aleluya, 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 entonces no está mal comprar pero examinemos este proverbio y no sé por qué me lo quitaron, dice disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes, si tú no disfrutas tu casa, tu carrito de estar tal lado, si tú disfrutas a tu mujer vas a terminar deseando otra, si no tú disfrutas a tu carro vas a meterte en líos financieros en traquetería, si no disfrutas tu cuerpo y lo mantienes vas a estar glotón, gordo. A veces los deseos superan a las necesidades y cuando una persona tiene muchos deseos como la brisa y la codicia van a hacer que la gente se meta en líos, nunca dejes que tus pasiones, tus deseos superen a tus necesidades o superen a tu presupuesto. Todos estos deseos de codiciosos y avaros nos quitan la paz mental y esa paz mental perturbada daña el cuerpo.